Se desea llevar a cabo una descomposición irreversible de segundo orden en un reactor tubular de 200 litros. La solución líquida tiene una concentración del reactivo de 0.1875 gramos mol por litro y va a entrar al reactor a razón de 40 litros por minuto. A estas alturas se desconoce la constante de velocidad de reacción, pero se hicieron estudios cinéticos previos a la misma temperatura de reacción y se obtuvo que a los 5 minutos existen 0.1363 gramos mol de reactivo por litro y a los 20 0.075 gramos mol de reactivo por litro. Con esta información hay que calcular la conversión que se obtiene a la salida del reactor de 200 litros, del reactor tubular de 200 litros y si ahora se sustituye ese reactor de 200 litros por uno de 1600, ¿cuál será la conversión que se obtiene a la salida del mismo? Y entonces vamos a ver, tenemos como solución lo siguiente. Primero, desconocemos la ecuación de velocidad de reacción, sin embargo, pues nos proporcionan información con la cual debe ser suficiente para proponer dicha ecuación. Nos dice así mismo que la reacción es una reacción de descomposición irreversible de segundo orden. Entonces, con esto vamos a escribir el modelo cinético, ¿sí? Entonces, debido a que la reacción es irreversible de segundo orden, la ecuación de velocidad de reacción, la podemos escribir de la siguiente forma, decimos es menos RA, que es igual a K, por CA al cuadrado. Es una reacción de segundo orden, ¿verdad? Irreversible. Y tenemos un solo reactivo, el reactivo A. Entonces, pues a partir de los datos que tenemos ahí, pues vamos a decir que si empleamos el método integral, el método integral consiste en separar variables e integrar, este se llega a un modelo, ¿verdad? Entonces podemos decir que aplicando el método integral, y como tenemos datos de concentración, decimos aplicando el método integral en términos de la concentración, que es el reactivo limitante, decimos que se obtiene lo siguiente, se aplican, se separan variables, se integra, se evalúa desde la concentración inicial hasta una concentración dada, y entonces, pues, han de recordar que se obtiene lo siguiente, 1 menos CA, 1, a 0, esto va a ser igual a a por T, ¿sí? Y entonces, de aquí, tendríamos dos opciones, una de ellas es graficar, ¿verdad? O sea, tomar que esta es la ecuación de una línea recta, y a partir de los datos que tenemos acá, este, graficar, para, este, pues, ver si se ajusta a una línea recta, que de hecho, pues se va a ajustar, ya que tenemos únicamente dos puntos, y a partir de la pendiente, conocer el valor de K, o bien, despejar el valor de K de aquí, y este, y con los datos que se obtengan, pues, sacar un promedio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a decir, despejando, para, y lo vamos a hacer de esta forma, pues, para tener un procedimiento un tanto distinto, entonces, para despejar acá, simplemente la temperatura, que está, este, multiplicando, pasaría hacia el otro lado, dividiendo, y decimos, entonces, que K va a ser igual esto entre T, ¿sí? Y vamos a calcular dos valores de K, deben de ser, este, pues, muy parecidos, ¿sí? Entonces, vamos a poner, este, una tabla, donde vamos a colocar, bueno, aquí, este, vamos a decir que se sabe, porque son datos del problema, que sea cero, nos dice que es de 0.1875, como vemos aquí, ¿sí? Entonces, vamos a colocar eso, o sea, se sabe, que sea cero, es igual a 0.1875 gramos mol, o le ponemos nada más mol, sobre litro, y así mismo, tenemos, la siguiente tabla, vamos a poner una tabla, bueno, esto no era así, vamos a insertar una tabla, donde vamos a colocar el tiempo, como lo indica, aquí, este, los datos que tenemos del problema, tenemos tiempo, por ejemplo, cinco minutos, y vamos a tener, este, la concentración de A, entonces, vamos a decir que el tiempo, a los cinco minutos, tenemos una cierta concentración de A, en mol, sobre litro, y para un tiempo de cinco minutos, decía que sea, era igual a 0.1363, y para un tiempo de 20 minutos, se tiene que sea, este 0.075 mol, sobre litro, con esto, nosotros podemos determinar, el valor de K, para los dos datos, vamos a insertar aquí, una columna adicional, y aquí vamos a poner, el valor de K, como es una ecuación, de segundo orden, va a tener unidades aquí, pues de la concentración, a la menos uno, por minuto, entonces, sería litros, sobre, mol, por minuto, entonces, pues vamos a ver, a los cinco minutos, se calcula el valor de K, conocemos, sería uno, entre 0.1363, menos uno, entre 0.1875, todo eso, dividido entre cinco, ¿cuánto les da? a mí me da, 0.400, bueno, 4006, 1006, y para los 20 minutos, Para los 20 me da 0.4 Así cerrados, entonces pues vamos a decir que esencialmente pues es parecido, ¿verdad? Vamos a decir aquí que de los resultados anteriores. Y pues ya para hacerlo así, pues bueno, hacerlo rápido, podríamos sacar un promedio y nos diría 0.0, 0.4, 0.3, pero pues vamos a dejarlo, se concluye que acá es igual a 0.4 con las unidades correspondientes de litros mol sobre minuto, ¿sí? Y entonces ahora sí, pues ya tenemos los parámetros de la ecuación de velocidad de reacción. Vamos a decir que para un reactor de flujo, para un PFR, recuerden PFR para un plug flow reactor, ¿sí? Reactor de flujo pistón, pues tendríamos lo siguiente para el inciso A, ¿sí? Vamos a decir que A tendríamos esto, ¿no? Y entonces vamos a hacer un esquema donde pongamos las condiciones que nos da el problema para el reactor. ¿Sí? Recuerden, vamos a representar al reactor de la siguiente manera. A ver, nada más aquí ya se me movió mucho. Tenemos aquí como datos de entrada. y algunos datos de salida, ¿no? Ahorita los anotamos. Tenemos, por ejemplo, que el reactor tiene un volumen de este... de 200 litros, ¿sí? Es un reactor tubular de 200 litros, ¿sí? Dice. Tenemos, así mismo, pues tenemos la concentración inicial. Donde, este, la concentración inicial que nos daba el enunciado del problema, pues es la misma que utilizamos anteriormente. Aquí vamos a poner que sea cero. va a ser igual a 0.1875 mol por litro. Así, de esta manera. Tenemos un flujo volumétrico. Es flujo volumétrico porque es litro sobre minuto. Y ese flujo volumétrico... presentado como B0... es igual a 40 litros sobre minuto. ¿Qué más conocemos a la entrada? Pues bueno, no conocemos más, ¿verdad? Conocemos la ecuación de velocidad de reacción porque la hemos, este, determinado recientemente. Conocemos el volumen del reactor. Y lo que tenemos que calcular es... la conversión. La conversión es algo desconocido, ¿sí? Lo vamos a dejar expresado de la siguiente manera. O sea, no conocemos a la conversión. Y es lo que se va a determinar. Entonces, así podríamos decir que nos queda la representación gráfica. Y, este, vamos a decir que la ecuación de diseño... Es, y bueno, podríamos esto ponerlo en términos del tiempo de residencia, en términos del volumen sobre el flujo molar. Vamos a utilizar la ecuación de diseño del tiempo de residencia, en este caso, ¿sí? Para ver, este, qué es lo que nos da. Entonces, en términos del tiempo de residencia, la ecuación de diseño sería esta. Y, entonces, pues bueno, esta menos R, pues hay que escribirla en términos de la conversión. Entonces, decimos, se sabe, en términos de la conversión. Lo que sabemos o que nos interesa saber, pues que sea, es igual a C a cero. Por uno menos X a. Entonces, vamos a decir, sustituyendo la ecuación cinética. Sustituyendo la ecuación cinética. Donde la ecuación cinética, pues, hace una ecuación de segundo orden. Entonces, pues la vamos a escribir de la siguiente forma. C a. Es igual a K, por C a cero al cuadrado. Por uno menos X a, y todo eso elevado al cuadrado. Y, bueno, ya esto sustituyendo en la ecuación de diseño. Y, bueno, ya esto sustituyendo en la ecuación de diseño. Que es esta, la ecuación de diseño. Obviamente, ya aquí ya vamos a establecer los límites. El límite inferior es cero. Porque es un solo reactor. Aquí, pues, sería la conversión final. Pues, sería la conversión que se logra dentro del reactor. Menos RA, ahora expresada en términos de la conversión. Pues, nos quedaría de esta manera. De aquí, pues, por ejemplo, K por C a cero al cuadrado. Lo podemos sacar de la, este... De la integral, quedándonos de la siguiente forma. Aquí vamos a escribirlo uno sobre. Esta K por C a cero. Como son constantes, lo sacamos de la integral. Este, si a cero al cuadrado, se cancelaría con el que uno que está aquí arriba. Y simplemente nos va a quedarse a cero ahora. De esta forma, ya no lo tendríamos dentro de la integral. Asimismo, hemos de recordar... Llamemos de aquí recordando... Recordando viejos tiempos que tau... Es igual al volumen del reactor entre... El flujo volumétrico. Hemos dado de esta manera. Entonces, este... Pues, bueno, eso lo podemos calcular. Ya que, este... Conocemos el volumen del reactor. Que nos dice que era de... 200 litros. Conocemos el flujo volumétrico. Que son 40 litros por minuto. Y entonces, podemos hacer el cálculo. Que es, este... Los 200 litros. Entre... El flujo. Que eran 40 litros sobre minuto. Y esto nos lleva... A que el tiempo de residencia es igual a cuánto. Los litros se cancelan entre sí. Los minutos que abajo están dividiendo. Pues, suben, ¿verdad? ¿Y cuánto da? Cinco. Cerrados. Cinco milímetros. Muy bien. Entonces, pues, bueno. Ahora tendríamos que evaluar esa integral. ¿Verdad? Ya sea analíticamente. O bien, numéricamente. ¿Sí? De aquí, pues, bueno. Este... Resolver esa integral. En términos de la conversión. Pues, también es algo que ya sabemos. Previamente. Aplicando el método integral. Para la estimación de parámetros cinéticos. ¿Sí? Entonces, vamos a decir aquí. Que resolviendo. Integral. ¿Cuál integral es esta que está aquí? Esto nos va a dar. Algo de esta manera. XA. Entre 1 menos XA. Y lo pueden ustedes, este, revisar. Ahí, este, con calma. ¿Verdad? Ahí, este, en sus ratos libres. Entonces, vamos a tener que el tiempo de residencia. Perdón. La ecuación de diseño. Que es esta de acá. Sustituyendo. Aquí. Entonces, tendríamos que esto. En lugar de la integral. Pues, ya va a ser XA. Entre 1 menos XA. De esta manera. Y, esto, pues, es igual. Bueno, aquí ponemos que esto que es igual a 5 minutos. Es igual a esto. Donde sabemos que el valor de K es 0.4. Y, sea 0. Es de 0.1875. Como nos marcaba aquí el esquema que hicimos. ¿Sí? Entonces, pues, tenemos, este, bueno, otra vez, K es lo que acabamos de determinar. Y, sea 0, 0.1875. El valor de K es 0.4. Entonces, K es conocido. Sea 0 es conocido. Entonces, hay que despejar y calcular XA. Y, decimos, despejando, se obtiene que XA sería igual a cuánto. Recuerden, aquí es 5. Aquí es el valor de K, que es 0.4. Sea 0, que es 0.1875. Y, hay que obtener el valor de K. Entonces, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto, perdón? 0.27. ¿27? ¿Así cerrados? Sí, 27.27. 27.27. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que la conversión que se obtiene en el reactor de 200 litros es de 0.2727. Para el inciso B, en el inciso B, pues, es más o menos similar. Sin embargo, este, ahora el volumen, el volumen del reactor es de 1,600 litros. ¿Qué es lo que va a... ¿Qué es lo que va a... ¿Perdón? Me faltó un número. Ah, ¿entonces no es 27? Bueno, 0.2665. ¿Otra vez cuánto, perdón? 0.2665. Bueno, a ver, 26.65. Bueno, entonces, como lo que ha cambiado es el volumen del reactor, todas las demás condiciones son iguales, lo que se modifica es el tiempo de residencia. Entonces, vamos a decir que el nuevo tiempo de residencia es... Y tendríamos acá previamente... Esto... Es este... Ahora son 1,600... Entre 40, ¿cuánto es? 40. 40. 40 minutos, ¿sí? Y decimos otra vez, sustituyendo... ...de diseño... Ya teníamos este... Pues parcialmente resuelta, ¿no? ¿Qué es esto? Ahora, en lugar de ser 5 minutos, son 40 minutos el tiempo de residencia. Y de aquí, pues nos va... Nos va a dar o les va a dar... XA es igual a cuánto. Esperaríamos un valor mayor a 0.2665. Pero, ¿cuánto les da? Recuerden si a 0 es 0.1875 y K es 0.4, ¿no? A mí me dio 0.75. ¿Crados? Sí. Muy bien. Entonces, decimos que la conversión... ...que se tiene... ...hector... ...de 1,600 litros... ...es de 75%. Y con esto, pues terminaríamos el problema. ¡No! ¡No! ¡No!